¡Eso, compadre! Es el mero mero pues Gracias a sus chiquititas, compadre Mojado Tengo pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó un pampado Mojado Tengo pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó un pampado Fuera No es lágrima tuya Quiero amar tus ojos De saber que me iba No, no me pides mi vida Que me quede esta noche Que se acerca mi partida Tú sabes Tú sabes Es verdad Nos amamos Pero también Casi diario peleamos Tú sabes En verdad Nos amamos Pero también Así diario Peleamos Hicimos Todo lo que pudimos Pero al final Nunca nos comprendí No, no me pides mi vida Que me quede esta noche Que se acerca mi partida No, no me pides mi vida Que me quede esta noche Que se acerca mi partida Tú sabes Tú sabes En verdad En verdad Nos amamos Pero también No es el diario Peleamos Lo que estás Lo que estás ¿Cuál te cambia? Te nota mi partida ¡Vamos! Tenemos acontece Ch Shin